All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a ver nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós No quiero repartirme un corazón No hay quien ofender Fue sin aviso Que ahora me tienes la mente en la luna Y lo pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Mamacita yo te vi y me gustaste tanto Pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato baby Es que tu cintura candela, te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema, tienes algo que no lo tiene cualquiera mi nena Y es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda Tu abusa, me usa, lo sabe, me gusta Y por más que trato No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Aquí otra vez, estoy pensándote No se por qué te extraño, si somos dos extraños Comenzó con un beso prestado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío, que fue lo que hicimos No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh I should be running, ooh you keep me coming for ya Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat tripping off me Before I even knew her name La 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 You felt like ooh la 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 Yeah, no Sapphire and moonlight We danced for hours in the same tequila sunrise Her body fit right in my hands La 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 You felt like ooh la 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 Yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh I should be running, ooh you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh I should be running, ooh you keep me coming for ya Back to the hotel There's just some things that never change You say we're just friends But friends don't know the way it tastes La 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 Cause I know it's been a long time coming, don't you let me fall Ooh when you listen just me hooked on your tongue Ooh love your kisses deadly don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh I should be running, ooh you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true, ooh la 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 Ooh I should be running, ooh you keep me coming for ya All along I've been coming for ya And I hope it meant something to ya Ooh Call my name I'll be coming for ya Coming for ya Coming for ya Coming for ya For ya For ya Once, 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 once Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague 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 Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche Todavía no contesta Una en la mañana Todavía no hay respuesta Dos de la mañana Me dice que está dispuesta Tres de la mañana Tres de la mañana Yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé Maluma, baby Maluma, baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quieras Yeah Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, 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 ey Qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas la chimbita tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tiene ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco o inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre bien no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Si cae rompiendo Dímelo, H Finalmente Yo por ti, tú por mí 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 Colgando del cuello los juguete Del cuello los juguete Rodeo de flores y billete Flores y billete Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entromete Ey, no quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto todo el número siete Si me traigo, que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Que me pongan los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo, billete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo, billete Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en telequines de sazón sonaría Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco a mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco a mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Así sea, es por ti, 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 es por ti Vale, es por ti, 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 es por ti